Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en una nueva serie de Stardew Valley como estáis viendo en el título, vamos a hacer uno de los logros que me quedan ya por completar el juego me quedan tres logros nada más, pasarme el rey de la pradera, solamente pasármelo o pasarme el rey de la pradera sin morir, sin que me maten ni una vez esos dos logros yo los doy por misión imposible, si me lo ponéis muchísimo por los comentarios muchos likes y todo eso, lo podemos intentar hacer en algún directo o me pongo yo a jugarlo y hacer un montón de intentos hasta poderlo conseguir y grabarlo en vídeo e intentar hacer el logro al menos de pasármelo, aunque sea muriendo no sé cuántas veces pero pasármelo sin morir va a ser totalmente imposible pero hoy como habéis visto en el título me queda otro logro más que es hacer el camino de Mercajoja todas las granjas que he jugado, todo lo he jugado y lo he hecho por el camino del centro comunitario y nunca he hecho el camino de Mercajoja, o sea no sé cómo es cuando completas el Mercajoja no tengo una idea de cómo es, lo he visto en algún vídeo pero poco más y ahora quiero explicar un poquito por qué esta serie va a empezar así porque esta serie está ya empezada, porque yo tenía una serie de la granja salvaje que voy a cambiarle un poco el título a la lista de reproducción o voy a hacer una nueva lista de reproducción pero si queréis ver los otros episodios, está en una lista de reproducción creo que se llama granja salvaje o algo de eso o ayudamos a Mercajoja, se llama, se llama ayudamos a Mercajoja y ahora pues la vamos a llamar Mercajoja mismo, no sé, algo así no sé qué título le pondré, decírmelo vosotros en los comentarios porque como puedo editar la lista de reproducción y cambiarle el nombre cuando yo quiera pues si me tenéis algún nombre así en guay, puede decírmelo entonces por eso vamos a empezar que tengo la primavera del año 1 completada pero no pasa nada, porque no me acuerdo de nada y es como empezar de cero solamente que hemos hecho la primavera y no me acuerdo de nada y no tengo ni idea de lo que tenemos ¿de qué trata esta serie? pues de que todo hay que hacerlo por el Mercajoja o sea, todo lo tenemos que comprar por el Mercajoja anuncié antes, su granja apareció en la columna de este, promete así que si es el primer vídeo mío que veis si te molesta tu vale pues solo te digo que te animes a suscribirte porque este canal mayormente va de Stardew Valley casi el 90% del contenido aunque ahora hay mucha variedad es de Stardew Valley así que eso, que te animo a que te quedes y a que si te mola de Stardew Valley pues que me des una oportunidad y si quieres pasarte por abajo por la descripción tenemos tantos discos como Twitter y como el link de Twitch por si te quieres pasar aunque ahora mismo no estoy haciendo muchos directos pero por lo demás sí por Twitter y por Discord si te molan los vídeos y eso pues te animo a que te pases para estar pendiente de todos ¿vale? y sin más dilación y antes de agobarme pues vamos a vender todo yo que sé yo ya creo que lo guardé todo no me importa de lo que me quede y como veis no tenemos ni el centro comunitario desbloqueado ¿por qué? porque no hemos hecho socio de Mercajoja ya no hicimos socio porque al principio lo de hacerte el camino de Mercajoja es un poco tedioso si no recuerdo mal y era porque tenías que bueno, Mercajoja es mucho más caro y te tienes que hacer socio ¿vale? ya no hemos hecho socio y creo que esto sigue en ruina ¿no? en ruina o es un almacén de Mercajoja no lo sé ¿vale? vamos a ver lo que es vale es como tipo almacén de Mercajoja y ya está es lo que tenemos porque si recordáis la historia es que Mercajoja si tiene una suscripción más un miembro más entonces el centro comunitario se lo queda en ello y lo utilizan como almacén pues eso que somos de Mercajoja somos Team Mercajoja así se va a llamar la serie va a ser Team Mercajoja y está cerrado hasta las 9 no abre una decepción la verdad Mercajoja debería estar abierto siempre para mí pero bueno no pasa nada vamos a entrar por recordar algo porque no me acuerdo de nada la verdad y la serie va a ser tipo yo que sé como estoy haciendo Little Good Corral Island estar jugando recortar las mejores partes que veáis lo interesante y poco más vosotros decidme si pensáis lo mismo si no yo que sé ponedme vosotros lo que queráis tengo aquí mismo el formulario de proyecto de desarrollo comunitario de Goja querría echarle un vistazo jovencito si esto es nuevo totalmente para mí vale proyecto de desarrollo comunitario únete prospera pueblo pelícano autobús 40.000 vale todo va con dinero puente 25.000 boteo mineral 20.000 invernadero 35.000 y vagonetas 15.000 vale pues ya sabemos cuáles son nuestras principales y después esta vale y estos dos pues da un poquito más igual pero las principales van a ser estas dos vale así que ya está solamente tenemos que ahorrar y vale aquí solo tenemos que venir ¿no? y pagar y se acabó ¿no? vale sencillo y aquí es donde se compra supongo ¿no? papel neón muy bien de mercajoja pues vale estamos estamos bien volvemos para casa ponerme en los comentarios si como queremos como queréis que centre la granja ¿vale? queréis que la centre antes que nada esto es una granja salvaje o sea esta granja por la noche aparece monstruos aquí en la en lo que viene siendo la granja y decirme vosotros ¿cómo queréis que centremos la granja? la centramos para hacer un montón de dinero ¿no? solamente dinero o sea no necesitamos vacas no necesitamos cerdos no necesitamos nada de este bueno esta cinemática os la explico rápidamente para que la veáis un poquito aquí está Vicen y Jazz y lo único que están viendo las alcantarillas y están viendo el por qué están cerradas explican que Gunther que han visto a Gunther ¿Gunter? sí Gunther con una de las llaves en el museo una llave antigua oxidada y que Gunther es el que la tiene ¿vale? la vamos a poder conseguir pero donando objetos al museo y nada se asustan porque hay ruidos por ahí dentro porque ahí está nuestro amigo Crobus y nada nos dicen que nos asomemos nosotros nos asomamos suena otra vez nos vamos a asustar y saltamos la cinemática para continuar con nuestro jueguito y lo dicho ¿cómo queréis que vayamos haciendo la serie? la centramos solamente en tema dinero en sacar dinero dinero y dinero y poco más ¿sabéis? porque ¿para qué comprar un huevo XXL si no lo necesitamos? ¿sabes? entonces solamente con poder hacer un montón de plantaciones y sacar un montón de dinero comprar todo lo de mercajoja y ya después pues si hay que hacer animales y todo eso pues ya se verá pero lo principal va a ser la economía ¿no? así que sin más dilación vamos a subir vamos a dormir no que bueno sí he venido a esta chica que no no tiene nada y lo principal pues eso vamos a intentar reconstruir toda esta granja madre mía hay que comprar silos para para guardar todo este heno no sé lo que me pasa hoy me pico un montón la nariz perdonadme si me veis todo el rato arrascándome la nariz no es porque tenga mocos ni nada es porque me pico un montón no lo sé el por qué si alguien lo sabe hostia tenemos los murciélagos aquí en esta granja la cual no hace falta los murciélagos para nada pero la tenemos y ya está vale quiero recordar un poco a ver lo que tenemos y lo que no tenemos la verdad porque no no me acuerdo de nada ya que esta granja la empecé hace muchísimo tiempo y nada vamos a ver lo que lo que hay por aquí y vamos a ver lo que podemos fabricar rápidamente fabrico uy gracias hay que hacer resineras resineras pero ya vale vamos a coger la madera y madre y lingotes de cobre vale vamos a coger esto dejamos la madera por aquí esto y esto seguimos haciendo lingotes por aquí y tengo varios retillos de Stardew Valley que no sé si hacerlos ya lo proponen lo proponen lo proponen madre mía no se habla bueno ya lo diré por ahí por Discord o por Twitter así que si queréis estar atento y eso pues ya sabéis seguidme por ahí y me decís si os mola ese tipo de retos y podemos hacer algún retillo así de Stardew Valley y así chulo y yo creo que molará molará muchísimo vale he hecho una resinera de más no, no la he hecho de más porque aquí hay para poner esto aquí perfecto necesitamos ir a por a bajar la mina la verdad deberíamos de bajar la mina sí o sí eso yo creo que cortaré los paseos estos largos innecesarios totalmente innecesarios y os pondré cositas como cuando estemos aquí en la mina y esas cosillas no creo y pienso que será lo mejor a ver si no me dan mucho porque no me he traído comida soy tonto he venido aquí sin nada de comida ni nada estos bichos creo que siempre repito lo mismo cada vez que veo estos bichos que son la leche porque te dan mucho carbón y te dan escalera y no sé merecen mucho la pena matarlos y siempre siempre digo lo mismo la verdad soy muy pesado con esos bichos vamos a picar todo esto ya sabéis necesitamos el hierro y eso para mejorar lo que viene siendo nuestras herramientas que debería ya de tener un piquito de hierro podría venir muy bien para estos niveles ya como veis ya mi pico de cobre el pobre mío no da para más estos bichos no hacen mucho daño quitan uno o dos de vida como mucho así que guay vale tenemos escalera vamos a coger todos los materiales yo con bajar cinco pisos estaría contento lo que no sé es cómo vamos de tiempo yo creo que vamos bien este eso estoy recordando un poquito a ver lo que tiene toda esta granja y nada más vale así que lo dicho lo dejo todo en vuestras manos me gustaría que participara ahí en los comentarios que siempre viene bien y echa ayuda un montón aunque vosotros creáis que no pues que estéis por ahí diciendo pues mira me molaría esto para teneros en cuenta y también pues me ayuda un poco a mí a saber lo que vosotros queréis y si es buena idea pues mira me ayuda a mí a llevar la serie un poquito más encarrilada y no no hay variante haciendo el tonto por ahí vale estamos he pensado en hacer esta serie porque después de esta serie junto a la que tenemos de a ver si la retomo la de Star Duvalet Mobile lo que pasa es que me es muy incómodo grabar en el móvil y en tablet ya lo intentamos y no no funciona porque se ve mucho más lagueado porque la tablet es antigüilla y no no tiene no tiene suficiente capacidad como para llevar el Star Duval y está mandando toda la información al ordenador entonces y en el móvil me es muy incómodo porque la gente me habla me llama esto lo otro y salta todo el rato en el móvil y entonces me es muy incómodo vale me parece un coñazo pero bueno la llevaremos vale pero esta serie la quería hacer porque si no habéis visto mi último vídeo de Star Duvalet creo que sí que habrá sido el último sí es un short en el cual hablo de la 1.6 de Star Duvalet que está confirmada y me gustaría que me dijerais vuestra opinión y esas cosillas si habéis visto el vídeo si no lo habéis visto si si habéis visto alguna noticia sobre eso para que me lo me lo pongáis por ahí por los comentarios esperado que se me está liando un poquillo la cosa madre mía de babas vamos a arrinconarlas ahí estos niveles me encantan la verdad encima siendo el último para bajar ya a nivel 70 tío buena suerte la mía vamos a amontonar todos los bichos bueno creo que el día la clase esa de amontonar bichos me las perdí yo sí 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 estamos liando ven tú también a ver si viene el murciélago y no me la lía por la espalda vamos a llevarnos todas estas cositas que haya por aquí que no hay nada interesante y hay que matar al murciélago este vamos a matarlo aquí para que nos dé falta otro ¿no? vamos a irnos para arriba para que nos dé la salida arriba aquí viene esta espada es la leche la verdad ¿murciélago vienes o qué? bueno ostras que faltan más increíble se me va a hacer de noche ¿eh? aquí ah que me he quedado acá eh vale con paciencia y saliva el elefante se nos mete la hormiga va pues eso os voy a poner lo más interesante este primer episodio va a ser un poco piloto ¿vale? y eso para que vosotros me lo pongáis por ahí por los comentarios y eso y ya lo siguiente pues sí será más más en serio y aclarándome de dónde tengo las cosas porque ya os digo hace muchísimo tiempo que empecé esta granja pueden dejar de salir murciélago y darme la salida ya por favor ¿esto qué es? ¿una broma? ¿me voy a tener que quedar aquí toda la noche para que me den la salida? no entiendo gracias ostras lo que le ha costado tú un tirechina maestro wow vale pues nos vamos nos vamos nos vamos lo bueno de esta serie ¿sabéis lo que he hecho ¿vale? que no hace falta pescar no tenemos que pescar no tenemos que cultivar lo que nos digan podemos cultivar lo que nosotros veamos que nos vaya a dar más dinero ya está es la leche el camino del mercajoja no te obligan a hacer nada no no sé el otro te obliga que si necesito este cultivo que si necesito estos animales no aquí podemos tener los animales que nosotros nos apetezca poder hacer lo que nosotros nos apetezca y listo es todo ventaja chavales es todo ventaja y peces vamos a pescar ya os digo yo tres peces vamos a pescar contados ya hemos pescado uno nos quedan dos nada más que pescar ya veis ahí está la caña de pescar y se va a quedar ahí la verdad eso lo voy a dejar ahí no sé para qué pero lo vamos a dejar ahí y vamos a dormir hemos vendido las patatas a buen precio está bien vale 2.168 bien necesitamos vale vamos a hacer un digita vamos a hacer un digita aquí tu regadera está lista otra tenemos la regadera y todo vale pues tenemos que ir por la regadera lo primero pero antes que nada pues a limpiar un poquito todo esto vale no con esto no hace falta la azada la guadaña no hace falta la guadaña por aquí esto está mal colocado ahora ya sí mi perra de vez en cuando le da el venazo de ladrar no sé exactamente el por qué el por qué no lo sé vale pero de vez en cuando pues le da ese venacillo de decir pues voy a ladrar un ratito ¿sabes? y ya está y ella es feliz y yo soy feliz vale yo voy a dejar todo esto así más o menos vale esto por aquí y todo esto van a ser nuestros cultivos no sé lo que hay ahí joder hemos gastado golpe de todo vale y ponemos eso así este es más grande este es más grande que este lo sé pero bueno no pasa nada podría llevarme bueno no quiero dejar nada haciendo ¿sabéis? eso va ahí eso va ahí sí no quiero gastar mucho dinero porque quiero plantar todo lo que pueda vale 12 hasta las 9 como no abre clean pues no podemos vale un segundito esto sigue creciendo por ahí vale ok y esto sigue haciéndonos el corral supongo que pusimos ahí y lo que sí que necesitamos ya es esto ¿qué es? no rabón vale pues nos vamos a ir tirando para allá ¿cuáles son los mejores las mejores frutas para el verano chavales? yo hice un vídeo de melones versus arándanos porque pienso que son las mejores de verano ¿vale? arándanos son muy cómodas ¿por qué? porque se quedan plantados y ya una vez que están plantados no hay que volverlo a plantar ya duran ahí toda la temporada y son muy cómodas la verdad o los melones que sí que hay que estar pues bueno solo plantas dos veces melón en realidad todas las demás pues ya no plantar nada más porque no no tienes ¿sabes? no tienes más tiempo para plantar entonces vamos a ver vamos a ver lo que podemos comprar tomate chile trigo ahora voy a mirar un momento el precio melón 80 hostia los lúpulos serían interesantes ¿sabéis? para hacer cervezas después no dan tanto dinero vamos a hacer las misiones nos vamos a llevar bien con el pueblo porque hay que comprar entonces un lúpulo vamos a hacer buena gente hay que comprar un lúpulo y el amaranto pero vamos a ver aquí no arándanos no hay lo soñado yo lo de los arándanos aquí en en verano un segundo veía donde pierde porque me tiene todo rayado ¿no era en verano? ¿me he fumado un porrazo? ¿ahora mismo? ¿me estás diciendo que llevo casi mil horas jugadas y no se planta arándanos en verano? ¿sigue se planta arándanos? vale lo mismo esto no sé cuánto me ha costado pero vaya 60 vale pero ¿por qué no vende arándanos? en 13 días y esto tarda 12 yo lo haría todo de uno ¿sabes? o lo haría todo de arándanos o todo de melón y cuesta lo mismo o sea tienen que dar el mismo beneficio más o menos yo voy a hacer lo de melón que es el que me gusta hostia no sé cuántas tenemos para plantar vamos a llevarnos 70 ahora habrá que volver a lo mejor o no no lo sé vamos a plantarlo rápidamente vale hemos terminado de regar he tenido que ir a comprar más bueno lo habréis visto a cámara rápida o lo que sea pero eso que he tenido que ir a comprar más me hace falta 80 ¿vale? para recordarlo para la próxima vez y yo creo que vamos a poner a hacer un poquito de de hierro aunque lo que necesitamos es carbón pero vamos a gastar esta poca energía que nos queda y es que no tenemos dinero para mejorar nada entonces vamos a gastar esta poca energía en limpiar cosillas por aquí y en farmear un poco más de recursos que creo que madera y eso pues nos hace falta sí o sí así que vamos a ello ah bueno no he explicado para la gente que sea nueva en este audio y eso de qué va esta granja ¿vale? he dicho que es la granja salvaje para si a algunos os interesa ver el diseño o estáis pensando en coger este tipo de granja este tipo de granja lo único que tiene diferente bueno que ahora ya no es nada especial una vez que metieron la 1.5 ¿por qué? porque en esta granja lo único que había de diferencia es que aparecían monstruos por la noche ¿vale? pero eso ya pues eso que ya no es especial porque ya con los nuevos ajustes ya lo puedes hacer en todas las granjas y en esta incluso si te gusta porque te gusta el laguito este te gusta el lago que tiene en el medio que es un poquito más grande si te gusta este diseño de granja pues también lo puedes coger porque le puedes quitar los monstruos si quieres ¿vale? que en un futuro en el juego también se puede hacer cuando vas avanzando en el juego ¿vale? pero que si no tienes ganas de esperar avanzar todo el juego pues en las opciones nuevas que te da el juego en la 1.5 ya sea en móvil o en PC pues ya en cualquier plataforma puedes cambiarle las opciones y os va a resultar mucho mucho más fácil ¿vale? no sé si he terminado de explicar lo que estaba diciendo antes del tema de de la nueva serie de lo que tengo pensado por qué estoy haciendo esta serie y es porque como confirmaron eso de la 1.6 ¿cómo se hacía esto? un segundito que no me acuerdo sabe nada más pues eso como han confirmado la 1.6 y han dicho que el de este la actualización viene para la gente que hace mods pues entonces quedaría empezar una una serie de mods pero una vez que metan la actualización es tontería que la empiece ahora mismo sin tener la actualización cuando van a venir una actualización la cual nos va a ayudar a que los mods sean más fáciles y estén mejor optimizados y que a la gente que haga mods le sea más fácil hacerlo y que haya muchísima más variedad de mods y y que puedas hacer juegos gigantes estilo minecraft en plan así meter tantos mods como en minecraft por ejemplo ¿vale? entonces por eso esta serie vamos a llamarla un poco relleno entre medias de Stardew Valley pero es eso es porque quiero quiero la siguiente la siguiente versión para poder ah no hace falta 5 la siguiente versión para poder jugar con mods ¿vale? para empezar la siguiente serie que yo ya lo dije cuando estuve jugando al expander que quería jugar otra serie con mods pero ahora muchísimo más difícil y esas cosillas pero eso ya que han anunciado la actualización no quiero yo adelantarme a los acontecimientos y prefiero esperarme y jugarlo ya con la 1.6 que va a ser mucho más fácil ¿verdad? así que nada más por eso esta serie ahora mismo ¿vale? crianza animal vale conseguimos la crianza animal hace el miércoles no hay pitonisa que es lo que mayormente me interesa vamos a regar como en todas las mañanas de este jueguito maravilloso que hay que regar vale una vez regado pues vamos a ir a conseguir esto y esto vale vamos a construir un silo y una vez que tengamos el silo construido pues ya sé que podemos meter pollo aquí vamos a intentar hacer el reino de la mayonesa también junto a los cultivos yo creo que es lo que más dinero nos puede proporcionar ahora mismo dentro de nuestras posibilidades que son muy pequeñas porque ahora mismo no tenemos muchas maneras de hacer mucho dinero ¿vale? aparte de que Robin tampoco está por la labor pues ya sabéis si no vamos a ir a la mina y vamos a intentar bajar un par de pisos por lo menos cinco y ya está yo que sé por lo menos vamos a intentar avanzar ahí y y se acabó tengo que hacer un farmeo bueno de de lo que viene siendo madera pero bueno cuando ya mejoremos el hacha creo que va a venir mejor y vamos a vamos a bajar esto si os lo voy a enseñar todo todas las bajadas de la mina así que las voy a enseñar porque hay mucha gente que la verdad es que le tiene mucho respeto a la mina todo es práctica y una vez que le le cojáis el truquillo a los a los bichos que hay por aquí dentro la verdad es que la mina es muy sencilla y si lleváis comida hiper sencilla porque nunca os podéis morir teniendo comida y si no sois tan tontos como yo pues mucho mejor que no es difícil vale eso si también el factor suerte y bueno y si lleváis comida no os vais a quedar tampoco sin energía así que podéis estar picando todas las piedras ostras mira que lo he visto venir vamos a matar los bichos de ahí arriba y tampoco quiero quiero que la veáis toda la mina para que veáis que eso que se puede bajar y que no hace falta hacer nada extraño como para para pasarse la mina solo un poquito de suerte de paciencia y un poquito comida y lo tenéis todo listo vale en estos cristales os puede tocar cosas pero la posibilidad es mínima es demasiado pequeña pero bueno vosotros intentadlo que seguramente que tengáis un poquito más de suerte que yo y sea más fácil para vosotros vamos a coger los minerales los minerales en realidad lo único que podemos hacer es venderlos porque cristalarios ahora mismo no podemos hacer así que lo único que podemos hacer es venderlo y ganarnos un poquito de dinero más rápido porque los minerales bueno habrá que donarlos a ver por ejemplo este ya lo tenemos donado para que sirven los minerales si no vale pues no hay no hay bajada suerte sin que nos toca picar el pico este parece de oro pero es de cobre vale yo en esto en esta mina lo que hago es siempre coger los minerales una vez que picas todos los minerales si ya quieres pues si no te ha salido la bajada pues ya sí que sí te tienes que poner a picar piedra pero si no si lo puedes evitar evítalo evítalo porque a lo mejor picando minerales te sale la bajada y mira has hecho dos cosas ¿sabes? coger mineral y la bajada vale esto está bien por aquí por ahí ya no hay más minerales así que ya lo que toca es picar y que haya suerte vale ahora va a venir un murcielaguito de estos nos estamos quedando sin energía no vamos a poder aguantar mucho más aquí pero vaya yo creo que la salida esta sí que la vamos a encontrar espero vaya no tener tan mala suerte como para picar todo ya está o sea hay sin minerales por aquí no hay mineral así que nos vamos porque no tenemos energía y nos volvemos para la granjita con la poca energía que tenemos pues pillo un par de árboles por el camino y la gastamos lo he dicho voy a probar a vender minerales a vender cositas que nunca antes hubiese vendido yo creo que un jade nunca la hubiese vendido en cualquiera de mi otra serie en cualquiera de mis otras granjas pero en esta como tenemos daga sombría esto lo podemos vender también que dinero nos van a dar esta granja va a ser venderlo todo vale todo por dinero no nos importa lo que sea lo vendemos todo por dinero vale por ejemplo esto 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 ¿sabéis? todo esto lo podemos vender porque no no nos hace falta aquí en realidad igual que esto bueno esto por si sale alguna misión así pues lo dejamos y la tenemos pero vaya la mayoría lo podemos lo podemos vender sin problema ¿sabes? la madera y esto no vamos a venderlo esto nunca lo hubiese hecho ya os digo vamos a venderlo todo no sé lo que pasará algo pasará vale los huesos y eso no lo puedo vender porque eso va aquí y la daga esta tampoco pero el mineral donde se ha guardado aquí seguro ¿verdad? mira tenemos 9 jade agua marina y este y la matista todo esto lo podemos vender ¿por qué? lo demás es que hacen falta para crafteo pero esto no lo vendemos y a ver cuánto dinero sacamos ¿no? lo vamos a dejar por aquí ¿vale? para hacer el primer episodio para hacer el episodio piloto para centrarnos un poquito que quería explicar no sabía si empezar otra vez otra vez la granja desde cero sin tener todo esto puesto ¿qué pasa? o sea no un meteorito creo pues eso que no sabía si empezar la de cero lo que pasa es que hasta llegar a apuntarte a Mercajoja tiene que pasar varios días o tiene que no me acuerdo muy bien pero creo que tiene que pasar varios días y tiene que conseguir como un dinero antes tiene que pagar como la suscripción o algo de eso ¿vale? entonces habéis visto que yo he tardado casi una temporada en hacerlo entonces no quería repetir otra vez y empezar otra granja de cero y que hubiese ido otra vez todo el proceso entonces prefiero llevar esta que ya estaba empezada y creo que así se puede hacer un poquito más amena lo que viene siendo la granja creo que agiliza un poquito la serie y si queréis ver los primeros episodios lo tenéis en la lista de reproducción de ayudando a Mercajoja que ahora se llamará Mercajoja directamente ¿vale? la vamos a llamar yo que sé sin ayudando y sin nada ¿vale? y nada veréis un cambio ¿vale? en todo pero bueno si lo queréis ver pues esa es un poquito más antigua y lo lo veis y así pues os podéis ver más o menos la serie desde el principio así que lo he dicho espero que os haya gustado dejar vuestro apoyo por favor decirme si os mola la serie si si habéis hecho el camino vosotros de Mercajoja si no lo habéis hecho si lo tenéis pensado etcétera etcétera ¿vale? cualquier cosita por ahí por los comentarios siempre ayuda muchísimo y si compartís el vídeo compartí el canal y todo eso pues agradece un montón que estamos creciendo el canal y la verdad es que de verdad de corazón que os lo agradezco un montón todo comentario de apoyo cualquier cosilla pues agradece muchísimo así que lo he dicho muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo barra directo chao chao